Se llama Sufriendo por Ti. ¡Vamos! 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 Si me llores, te lo pido ¡Es la verdad, mis hermanos! Todo lo que nos quieran dar el vida Si el día llego a morir Y muerto quieras mirarme Ya muerto yo a que vuelves Si en vida me desgraciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo ahora que estoy vivo Ya muerto no quiero nada Si me llores te lo pido Ya muerto no quiero nada Si me llores te lo pido Si me llores te lo pido Si me llores te lo pido mis hermanos, eso dice la rolita, verdad así como le está haciendo este muchacho conmigo dándame las cervecitas ahora ahora cuándo, verdad aquí más saludamos, quiénes más son papás con confianza, quiénes son papás de todos ustedes cómo se llama el muchacho Gerardo, un aplauso para Gerardo, fuerte los aplausos para Gerardo Tío Godo, fuerte los aplausos para Tío Godo, fuerte los aplausos, aplausos para Tío Raúl aplausos, sí señor órale y para todos, para todos los que son papás y los que vayan a ser papás también ok, vamos a ver por algo de los señores cadetes sí señor de Linares para ustedes, se llama El Palomito una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando en las condiciones de un fallado currucú, currucú le cantaba el palomito currucú, currucú que volviera que volviera un negrito de un negrito y se llama el palomito ahí estaba el palomito ahí estaba la palomita llorando sin descansar currucú, currucú le cantaba el palomito currucú, currucú que volviera su negrito dice que volviera el palomito escucha ¡Gracias! 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 Este es el buen partido ¡Sale para Tijuana! donde pecan el ojo ¡Ponean la bala! ¡Que bien, que bien! De eso se trata, deben estar contentos, felices Un saludo para el Trapiche A ver si nos escuchan por ahí Trapiche, Cimatlano, Oaxaca Aquí para los amigos que vienen Pues pasando, pasadita Pero ya escucharon el ambiente Y bueno, aquí están con los otros El Copa Blanco El amigo Urbano también Conocíles ahí por sus historias Sus historietas, sus amigrotas Y toda la cosa, ¿sale? Nuñez De los Nuñez, Jorge Ramírez ¿Son papás también ustedes? ¿Son papás?